Vamos ahora al reconocimiento de la premiación de la Federación de Ajedrez de la provincia de Córdoba. Y vamos a ver a quién convocamos en este caso, Gaby, para la entrega. Muy bien. Gonzalo, sí. Gonzalo Cuño, ¿puede ser? Sí. Entrenador, perfecto. Y los primeros son Luisina Moreno, Matías Rodríguez y José María Zaponara. Estamos hablando de la Federación de Ajedrez. Luisina, subcampeona nacional, categoría sub-10, absoluto. Entrega Alejandro Moreno, su padre. Tanto que Matías, subcampeona argentino, absoluto, categoría sub-10. Entrega Sonia Cristori, su madre. Y José María, ¿qué hizo José María? José María fue el ganador de la primera Copa Provincia, realizada en Formosa y Copa Real y Co. en La Pampa, segundo puesto en la quinta Copa Franicevic en Buenos Aires. Segundo puesto, Copa Costa Atlántica en Chapatmalal. Va a entregar, nada más y nada menos que Gonzalo. En este caso, Cuño, porque justamente no está Guillermo Sope, que había sido también, en este caso... Fuerte el aplauso entonces para el Deporte Ciencia. Reciben Luisina, Matías y José María. La Pequeñina allí, Matías. Muy bien. Luisina, Matías y José María, muchas gracias. El Deporte Ciencia, el ajedrez, hoy en su noche de premiación. Vamos a hacer una pausa, ¿le parece, Fabián Torres? Mirá qué chiquitos que son los ajedrecistas. Los futuros... Guillermo Sope, los maestros internacionales, ¿no? Uno lo ve chiquitito y yo me lo animo, le hago un peón cuatro rey como para empezar, pero ahí me quedo. Te quedo.